¡Fuera de serie! Un cantante veniano que ya tiene mucho arrastre en las redes sociales, por ahí también están viendo la señorita, debe tener esta fanaticada usted, ¿no? Ay, ay, gracias a Dios, tenemos un club de fan bastante amplio y no, gracias a Bolivia por toda la aceptación que he tenido, que ha tenido mi música más que todo y que sigan apoyando, realmente se vienen cosas buenas, hay mucho que explotar y mucho por demostrar al exterior también. Y ahora sí, ¿por qué Cardaya? La gente está mirando ahorita y quiere saber. Te comento que Cardaya es una abreviación de mi nombre, Cardaya, mi nombre es César Ardaya, entonces con Deiner yo tenía un nombre muy, vamos a llamarlo infantil, que era Catboy en ese tiempo, y me dice Deiner, está muy infantil tu nombre, hay que cambiarlo. Y yo le digo, ¿y qué tal Cardaya? Porque en el correo de la universidad me habían puesto C.Ardaya, entonces, ¿qué tal Cardaya? Me dice, no, si suena bien, Cardaya, empezó a decir, y de ahí quedó Cardaya, te cuento, y fue un nombre bien, bastante aceptado, y ahora Cardaya la está rompiendo. La está rompiendo en las redes sociales, ya la hemos visto, ha ido a varios medios justamente, ya ha sido bien recibido, ¿no? Sí, gracias a Dios, todas las puertas se nos han abrido, las televisoras, todo lo que son las emisoras de radio, están apoyando bastante lo que es el talento boliviano, y estoy muy agradecido con todos, y bueno, esperemos que siga así, no solo conmigo, sino con todos los demás que también quieren incursionar en esto, porque realmente, querido Rodrigo, acá hay mucho talento, y tenemos que valorar lo nuestro. Claro que sí, usted estudia medicina, es cantante, ¿y cómo te das el tiempo, no? Porque justamente estaba viendo una entrevista que te hizo el periódico Electra, y donde vos tenías que dividir tu tiempo, pues, ¿no? Correcto, es lo que te estaba contando, es muy complicado, muy sacrificado, por el tema del tiempo, más que todo, ¿no? Que realmente medicina te demanda mucho, mucho tiempo, estamos hablando de unas 16 horas de estudio al día, fuera de las clases, porque tenés que leer también, entonces los trabajos prácticos, que monografía y tantas cosas, pero gracias a Dios, el esfuerzo, la dedicación, ha florecido en todo esto, y bueno, hoy por hoy estamos también dividiendo el tiempo para lo que es medicina y el canto, y nos está yendo excelente, gracias a Dios nos está yendo muy bien, y esperemos de que siga así. ¿Y cómo es ser cantante, no? Porque mucha gente va a decir, es fácil ser cantante, pero no, ¿no? Porque tenés que promocionar tu canción, tenés que hacer, escribirla tu canción y todo ello, ¿es complicado o no más? Te cuento que es complicado, fuera de escribir la canción, de cantarla con tu guitarrita, tenés que hacer una producción bastante grande, porque bueno, ahora con toda la gente que mira las redes sociales, las plataformas, cada vez hay más exigencias, cada vez hay más demandas, cada vez la gente quiere ver algo mejor hecho, mejor producido, entonces tenés que tener un equipo de trabajo, realmente demanda también una cantidad de tiempo enorme, pero bueno, es lo que me gusta, le doy todo el amor, todo el cariño, y para toda la gente boliviana que nos mira, espero que lo goce, así como yo lo gozo, y todas las fanaticadas que Cardaya ahora está teniendo, también lo goza, ¿no? ¿Cuántas canciones ya tenés por ahí que has lanzado? Por ejemplo, estás trabajando con Deiner El Har, ¿no? Sí, trabajamos con Deiner en una de las canciones más famosas que tengo, que se llama El Favor, que justamente es la que me catapultó, y ahora vamos por la número 6, que se llama Sirena, la estrenamos hace unos días también, pensamos tener hasta fin de año lo que es el álbum completo, que se llama el álbum Genesis de Cardaya, porque es el inicio, y ahora venimos con unas canciones, con nuevos ritmos, como Dembow, como Tropical, y ahora, en este mes de octubre, espero que toda la gente se ponga pilas a Cardaya, porque se viene una cumbia, una cumbia buena, que todo el mundo la va a bailar, y todo el mundo va a tomar, porque así es como titula. Bien, pero ¿podemos cantar algo un poquito a capela, se puede o no? A ver, vamos a ver, no, no, de una de tus canciones, queremos preguntarle, porque nos gusta pillar a los artistas a veces en curva, que cante, a ver, ¿qué tal le hace? Claro, claro que sí, vamos a cantar un poco del favor entonces, el favor dice, su novio la engañó, su amiga la traicionó, y ahora me llama, me quiere ver, me dice papi, paso a las 10, y como soy buena gente, yo le haré el favor, haré que ella olvide sus penas, yo le haré el favor, ella y yo con un par de botellas, yo le haré el favor. Y ahí se las dejo para que a alguien la busquen. Ahí está. Pero, ¿el favor a quién le va a hacer? Va a decir la gente, ¿el favor a quién le va a hacer? Te cuento que esa es una canción que escribimos con mi amigo RH, con Roberto Gira. Y la verdad que fue, creo que una experiencia propia de Roberto. Está sudando, está sudando, porque está sudando acá, está sudando. Creo que fue una experiencia propia de Roberto. Y hasta por donde me enteré, por ahí había alguien que él estaba pretendiendo y por eso salió el favor. Pero es una canción muy dedicable, chicos. Tienen que buscarla y etiqueten aquí en los comentarios a todas las personas que le quieren hacer el favor. Bien. Vamos a ver un videíto de usted para que la gente vaya conociendo un poquito más. Así que usted manda el video. Manda usted el video, por favor. El video, claro, el video. Pueden ir a ver lo que es Dembow, que tiene un video hermosísimo, bien producido y denle todo el like y todo el amor del mundo. Vamos a ver el video que tenemos preparado de este gran artista, por favor. A ti te gustó como bailando, rozaba el pantalón que en su mente ella siempre pensó Oh, por Dios, que vea suerte, perdón. Yo tengo ganas, un poco más, pero si bailo se me va a parar el corazón. Tan solo de mirar cómo baila esa muchacha. Oh, oh, yeah. Estamos rimando. Cartaya en la casa nos está animando. Oh, oh, yeah. Andamos quemando. La furia y la envidia para los de abajo. Oh, oh, yeah. Andamos arrasando. A otros que en Bolivia desean estar cantando. Oh, yeah. Estamos rompiendo. Los reyes de semana le sigan compartiendo. Oye, ya empezó. Vámonos los dos. Dame de ese to, 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 disto quiero yo. Oye, ya empezó. Vámonos los dos. Dame de ese to, 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 disto quiero yo. Y le doy tempo. Usándonos el flow, 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 flow. Y le doy tempo. Usándonos el flow. Gozando el flow mamacita, deja que te agarre esa cinturita Yo sé que tú eres timidita y esa es mi comida favorita Escucha bien, yo vengo por ti, tú siempre te vienes en vez de ir La sala en el patio te quiero despedir, pero ahora mi amor la va a sentir Oh yeah, estamos rimando, Cartaya en la casa nos está animando Oh yeah, andamos quemando la furia y la envidia para los de abajo Y le doy tempo, gozándonos el flow Y le doy tempo, gozándonos el flow Yo tengo ganas, un poco más pero si bailo se me va a parar El corazón tan solo de mirar como baila esa muchacha Oh yeah, estamos rimando, Cartaya en la casa nos está animando Oh yeah, andamos quemando la furia y la envidia para los de abajo Oh yeah, andamos arrasando a otros que en Bolivia dicen estar cantando Oh yeah, estamos rompiendo, los ratings semanales sigan compartiendo Oh yeah, andamos quemando la furia y la envidia para los de abajo Y le doy tempo, gozándonos el flow Ahí acabamos de ver justamente el videoclip espectacular Que yo quiero preguntarte querido Cartaya, ¿cuánto invertí en tus canciones? Porque sabemos que el trabajo cuesta, producir cuesta Te comento de que, bueno, vamos a empezar con precios reales de acá de Santa Cruz Por audio, primero por audio Que están oscilando entre 1500 y 2000 bolivianos Las grabaciones profesionales obviamente Con eminencias como Deiner, que son artistas, productores ya conocidos acá Y en cuestión de video hay múltiples opciones Pero yo escogí una de Visual 2 Que es la más buena para mi parecer Y están oscilando entre los 1000 y 1500 también Boliviano, estamos hablando de que tenés que tener mínimo unos 600, 500 dólares Para tener tu tema con video y con todo Luego de eso ya viene lo fuerte, lo duro Luego de eso ya recién viene el gasto Eso no es gasto Eso quería hablar, ¿no? Porque, ok, haces tu canción Tenés un buen video, un videoclip justamente Pero ahora tenés que promocionarlo Tenés que ir a las radios Hay radios por ahí que cobran No vamos a decir los nombres de las radios Pero hay radios que cobran a veces Para que se promocione el artista Correcto, hay radios que cobran muy, muy, muy caro Realmente Y, bueno, los espacios también en la televisión Todo realmente, desde Facebook Todo, todo es pago Y como te digo, después de que tenés tu material Ya vienen recién los gastos Porque estamos hablando de que tenés que tener unos 1000 dólares por tema Para promocionarlo un mes continuo y hacer girar de medios Y realmente es algo de que, bueno, no todos podemos acceder a ese monto Estamos hablando de que tu producción te va a costar 1500, 1600 dólares en total Y eso para que te conozca un grupo de personas No más porque viste que para pegar tenés que invertir mucho más, mucho más Estamos hablando de 10.000 dólares si querés que todo Bolivia te oiga Entonces lo que mejor podemos hacer y lo que más les recomiendo a todos los artistas que están empezando Es que nos apoyemos en la plataforma, en las redes sociales Son gratuitas Y decirle a nuestros amigos que compartan Porque si son nuestros amigos van a compartir, se van a sentir orgullosos Y nada, que no dejen de perseverar en lo que les gusta Porque realmente se vienen cosas buenas Después, chicos, yo se los aseguro Y ahora sí, ¿cómo le hacés para sacar la plata, no? No sé, tenés el apoyo de la familia por ahí, de los padres Trabajás un trabajito extra Te cuento de que a mí me ha tocado sudarla Así como la sudamos ahorita ¿Cómo estás sudando ahorita? Me ha tocado sudarla Yo soy diseñador gráfico de profesión Estudié cuatro años Aparte de medicina Entonces yo costeo todas mis producciones básicamente con eso Trabajo como diseñador, diseñando logos Que haciendo spot publicitario Infinidad de cosas respecto al arte de lo visual Y de ahí es que he estado costeando Me han ayudado un poco mi padre No voy a negarlo Me ha ayudado mi madre, mi abuela Con cosas pequeñas Pero que realmente te suman Porque cuando vos estás empezando en esto Realmente 10 bolivianos es una gran ayuda ¿No? Y agradecerle también a toda esa gente que estuvo ahí en su momento Que cuando ya estemos arriba van a estar también con nosotros Y ahora sí, ¿qué le dice la gente veniana, no? Porque me imagino que tiene harto apoyo en el Vene Claro, la gente veniana, te cuento de que Feliz, contenta por todo lo que está pasando con Cardaya He recibido una mención de honor del alcalde Del gobernador, nos vamos a juntar en estos días También está pendiente la junta Y hay un gran apoyo, te cuento querido Rodrigo Del tema del Vene Y con las autoridades Ya que allá pues también hay una cantidad sin número De artistas, de gente talentosa Y que yo realmente lo que quiero es eso Impulsar todas estas personas que están Que quieren salir en todo lo que yo estoy haciendo En todo lo que es medio y farándula Y bueno, que no sientan como yo sentía Mi padre me decía, por ejemplo, que las estrellas Como Maluma, cosas, son personas escogidas Que nunca vas a llegar a ser como eso Dicen por allá, ¿no? Pero no, hay que pensar de que uno es el escogido Y hay que trabajar para ello Porque nada, absolutamente nada Cabe del cielo, querido Rodrigo Entonces al comienzo fue duro Al comienzo fue duro Porque como estás diciendo A veces el papá dice, hijo Metele a otra cosa ¿Te decía eso? Claro, claro, mi padre Te voy a contar algo que yo no le he contado a nadie Yo la primera vez que le dije a mi padre Que quería ser cantante Por inspiración de Víctor Rodríguez A un cantante famoso Mi padre se murió de risa A él le dio un ataque de risa Y obviamente yo niño me sentí mal Dije, ¿por qué se ríe? Pero ya luego entendí De que acá pues la gente tiene como tabú Ser artista No van a pensar de que uno va a ir Y va a estar borracho Y cantando por botella Como dice Farruko Pero no es así Si uno se proyecta Se pone objetivo Uno los cumple ¿Y alguna vez en todo este camino Que estás haciendo de la música ¿No pensaste dejarla? Porque nosotros hablamos con varios artistas por ahí Y siempre han tenido altibajos ¿No? Claro, claro Te cuento de que sí Como Mariana Maciel Que estuve mirando justamente su episodio Te cuento de que sí Hubo días grises en mi carrera Hubo días donde dije Bueno, voy a dejar de cantar Realmente me voy a enfocar en estudiar Y no quiero saber nada Tuve un año así Con ese plan De que no quería saber nada Por el tema del apoyo Más que todo Porque en ese tiempo Estaba en mis primeros años De medicina Y era como que muy, muy fuerte La carga horaria que llevaba Entonces No me daba tiempo Y yo me ponía a cantar Hacer covers Cosas así Subir a mis redes Y mi padre Me trataba Bueno, me decía ¿Qué haces cantando? ¿Qué ponete a estudiar? Pero Mira, gracias A esa perseverancia Ahora estamos donde estamos Y Feliz Feliz realmente De haber continuado Hay que esforzarse Hay que sacrificarse Hay momentos duros Justamente en la vida Y hay que trabajar Para que uno le vaya bien Y Cardaya lo está haciendo Ha ido a varios medios Importantes ya Entonces me imagino Que por ahí Cuando el padre lo ha visto Porque usted le ha mandado Me imagino Y el padre lo ha visto Y dijo Wow, ese es mi hijo Sí, correcto Ahora Ahora sí ya Ahora que estamos Con todo esto De la farándula Ya estamos en el medio Ya nos conocen Ahora sí ya Mi padre pasa por la calle Y le dicen Oye, es el padre de Cardaya Ya él se siente bien Pero Pero antes Lo veía pues Como algo imposible Pero no Yo quiero Motivar Y quiero incentivar A toda la juventud De que no se dejen llevar Del que no podés Porque cuando alguien Te dice que no podés Es esa persona Que realmente no puede Nadie conoce Tu capacidad ¿Es importante El apoyo A veces De la persona más cercana A uno? Sí, yo pienso que sí Yo pienso que es Muy importante El tema del apoyo Más que todo Con alguien que Que es pues Tu novia Digamos, no Tu pareja Porque pasas mucho tiempo Con esa persona Entonces Mucho depende De lo que te sugiera Esa persona Cómo te apoye O a veces Como hay ese dicho Una mujer te puede elevar O te puede bajar También al infierno Entonces Gracias a Dios He tenido las personas Correctas en mi vida Y ella es una de esas personas Ahora sí Volvamos a hablar De la música Sabemos que es sacrificado Ya hemos hablado de ello ¿Cuántos años de carrera? Voy en sí Desde mis 15 años Vengo estudiando Formándome Y todo eso Pero profesionalmente Desde el 2019 Desde el 2019 Empezamos con lo que es El favor Y de ahí No ha parado Gracias a Dios Bien ¿Tus redes sociales Para que la gente te siga? Mis redes sociales En todas las redes sociales Como ser Instagram Facebook Twitter TikTok Estamos como Cardaya Music Cardaya Music En todo lo que es Redes sociales Ahora en las plataformas Digitales Como ser Spotify Deezer Apple Music Y todas las demás Me encuentran como Cardaya ¿Y el TikTok ¿Qué sube? ¿Estás bailando por ahí O su música? No, no De música De música Te cuento que yo canto No bailo Soy cero para el baile Porque justamente En TikTok No a la gente Le gustan los bailecitos Pensé que subía Coreografía Bailando por ahí Te voy a pasar Después un videito Donde hice el intento De bailar Y realmente No fue algo Una experiencia bonita Y ahora decís ¿Cuál es su hobby? ¿Qué le gusta hacer? Cantar ¿Cómo es eso? No, me gusta escribir Me gusta leer Viste que estudio medicina Entonces me gusta leer Me gusta mucho Culturizarme Aprender más Y bueno No más que todo Escribir Me la paso escribiendo Tengo de momento En mi Cancionero Digo yo En mi libro de canciones Más de 120 canciones De las cuales Solo 6 están en circulación Ahora Se vienen Tantas Pero tantas sorpresas Querido Rodrigo Que vas a ser Una de las personas Que vas a estar viendo Y expectando Todo lo que se viene De Cardaya Porque está muy bueno Claro que sí La gente va a estar esperando Más música de Cardaya Sabemos que vas a llegar lejos Porque tenés justamente Esa actitud positiva Que es fundamental en la música Sí, sí Correcto Como te comento Es no dejar de persistir Lo que uno busca Lo que uno quiere alcanzar Porque al fin y al cabo Nadie más va a trabajar por uno Uno tiene que crear su camino Y poner sus objetivos Porque como te digo Nadie Absolutamente nadie Viene y te dice Oye Andá a Cantaya Pues tenés que ganarte Ese derecho Querido Nos despedimos cantando ¿Te parece? Sí, sí Me parece Me parece Vamos a cantar Sirena Sirena Que este fue el último El último estreno de Cardaya Que dice Sirena te voy a decir Porque encuentro todo Solamente en ti Sirena escúchame venir Deja, 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 déjate sentir Que esta noche solo está pa' mí Buenísimo Con todo el flow, ¿no? Con todo el power justamente de usted Así que muchas gracias querido Un gustazo tenerte Gracias hermano Igualmente un saludo Y quiero mandar a toda la gente Que vea y siga Afuera de serie Porque la está rompiendo también Bien, ya lo saben mi gente Espero que les hubiera gustado la entrevista Que la compartan Porque necesitamos que más gente Que conozcan a estos artistas Chao mi gente Nos vemos Bendiciones Chao, chao Fuera de serie